La policía de Atlanta inició una detención de tráfico a un macerati levante 2017 en Baker Street debido a que la placa del concesionario del vehículo era ilegible. Cuando el oficial intentó verificar la identidad del conductor, observó que la información en la tarjeta de identificación no coincidía con la información registrada. En ese momento, el oficial indicó al conductor que saliera del vehículo, pero en lugar de hacerlo, intentó, sin éxito, huir de la detención conduciendo. Después de salir del vehículo, el conductor trató de escapar a pie, pero fue rápidamente detenido. El conductor fue identificado positivamente como Travion Smith, nacido en 1995. El señor Smith fue debidamente acusado y trasladado al centro penitenciario del condado Fulton, sin incidentes. Los dejamos con las imágenes. Los dejamos con las imágenes. Los dejamos con las imágenes. No, 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 no. Damn, man. I'm going to get you a, uh, I'm going to get you an ender. Oh my God, what the fuck is wrong? Ouch! Get me in there, bud. I want to call from the other side. Yeah, I'm there. Yeah, bro. I want to show you around to the location. Cut. I want to cut through. 91. I'm at a mobile car. He's got 8 different IDs. 25, 0 for ya. Sintoniza todos los lunes a las 7 p.m. Tiempo del Este, especiales por Mundo Now.